Bien, chicos, vamos a empezar este pequeño, este segundo pequeño taller o clase, mejor dicho, de conjuntos. Bien, es algo fácil y rápido. Como ya, como lo acaban de ver, la página requiere trabajar de manera ordenada. No podemos hacerlo en desorden. A pesar de que aún así esté correcto, la página pide en orden. Así que ni modo. Vamos a empezar. Me dice, escribe elementos que pertenecen a cada conjunto. Conjunto A. ¿Cuáles son sus elementos? Ya lo vimos hace un rato. Uno, dos, cinco, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Elemento B. ¿Cuáles son sus, o con conjunto B? ¿Cuáles son sus elementos? Dos, tres, cinco, seis. Dos, tres, cinco, seis. Por último, conjunto C. ¿Cuáles serán sus elementos? Cuatro, seis, siete. Bien. Y bien, ahí tenemos estos primeros conjuntos. Ya están ordenados. Y miren, uy, acá hay poquitas preguntas. Así que no hay mucho que hacer por ahora. Bien. Vamos a unir los conjuntos A y B. ¿Algún voluntario o voluntaria que lo haga en orden, por favor? Yo. A ver, muy bien. Ahí vas, Alejandra. Te lo encargo. Alejandra. Carlos, pon tu verdadero nombre, por favor, para no confundir después. Ahora, Alejandra, une los elementos del conjunto A y B. Te lo encargo. Nada más. ¿Ya está? Bien, eso fue rápido. Muy bien. ¿Algún otro voluntario por el conjunto A y C? ¿O voluntaria también? Conjunto A y C. Para unir los conjuntos. ¿Nadie? Yo lo elijo, si no. A ver, a la cuenta de tres. ¿Va? Yo lo elijo. A, B, María, Dame, puntería. Carlos, adelante. Une los elementos de A y C. Vamos, tú puedes, Carlos. Ahí están los elementos arriba. Tú puedes. Adelante, Carlos. Recuerda hacerlo de menor a mayor, para que sea ordenado, ¿sí? ¿Sí? Ah, ahí se. Tómate tu tiempo. Piénsalo bien. Nadie te apura. Ah, de mayor a menor. A ver, prueba de mayor a menor también. Quizás se pueda. Ahí vas, Carlos. Recuerda unir todos los elementos del conjunto. Y uno. Ah, de mayor a menor lo has hecho. Bueno, quizás también se ve ordenado, la verdad. Vamos a ver. Dame la pantalla, Carlos. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Fabiana, ¿podrás hacer la letra, la última de aquí abajito? B, unión C. Bien. Te lo encargo, Fabiana. Ahí vas. Te doy la pantalla. Sí puedes, Fabiana. Sí puedes. Ya. A ver. Ahí vas, Fabiana. Dime, Alejandra, ¿qué pasó? Abajito de esas preguntas hay un símbolo, pero de la resta. Ah, ya luego lo vamos a revisar. No te preocupes. Ya también hemos hecho diferencia de conjuntos hace tiempo. Espero lo recuerden. Vamos, Fabiana. Tú puedes. Continúa. Ahí vas. Ahí vas. Bien, eso sería todo. Muy bien, Fabiana. ¿Vean, chicos? Entonces, como ven, como ven, está muy, muy fácil este pequeño, este pequeño ejercicio. Esperemos que ahora sí califique bonito. Y si no, de todas maneras, yo sé que lo hemos hecho bien. Adelante. Ahora vamos a ver la intersección de A y B. ¿Qué números se repiten en A y B? ¿Qué números se repiten en A y B? Dos y tres. Correcto. ¿Qué números se repiten en A y C? Cuatro, tres. Cuatro, tres. Correcto. Por último, B, C. ¿Qué números se repiten? Tres, seis. Bien. Ahora bien. Vamos a ver cómo se hace A menos B. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, yo tengo mi forma de trabajar. No espero que la página lo considere correcto, la verdad. Cuando hacemos A menos B, todo el segundo conjunto queda eliminado. Es decir, todo esto se va. Ahora voy a poner otro color, ¿ya? A ver, verde. ¿Toda la B se va? Así es. Todo el conjunto B se va. Y solamente me quedo con los elementos de A. ¿Qué me queda en A? Solo le queda uno. Uno, dos, tres. Uno, a ver, todo. A ver. ¿Qué me queda en A? A uno, dos. Uno, cuatro. El dos está pintado de negro. También se fue. Bueno, yo siempre lo he trabajado así. Espero que la página me corrija bien. Porque en algunos libros creo que lo invierten, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver ahora B menos A. Hay que hacer lo opuesto. B menos A. El segundo conjunto se va. En este caso es el conjunto A. Listo. Pinta, pinta, pinta. ¿Qué me queda solamente en el conjunto B? En el conjunto B. ¿Qué me queda, chicos? Cinco y seis. Bien. Voy a borrar mi garabato. Por último, en el conjunto C menos B. Siete, cuatro. Siete, cuatro. Muy bien. Espero que estemos en lo correcto. Une cada símbolo con su nombre. La U. ¿Con quién lo debo unir? La que aparece una U. Unión. Correcto. La U baja, intersección. Intersección. Correcto. Diferencia. Muy bien. A ver. ¿Quién le va a dar play de honor? ¿Quién llegó primero? Yo. ¿Quién llegó? ¿Carlos o Alejandra? ¿Quién llegó primero? Carlos llegó primero. Ah, Carlos, tú. Ven, Carlos. Ahí le vas, Carlos. Te doy la pantalla. Adelante, Carlos. Comprobar. ¡Wow! Fallamos. ¿Qué pasó? Sí lo hemos hecho en orden. Yo me saqué nueve de diez. Ah, ya. Es que está invertido, pues. Siete, cuatro. Cuatro, tres. Ah, ya. Es de menor a mayor. Sí. De mayor a menor. Me saqué nueve de diez. Es de... De menor a mayor. Sí, te equivoqué. Acá es... Acá es cuatro, siete. No siete, cuatro. Es de menor a mayor. Pero como les digo, chicos. Aún así, este... Está correcto el resultado. La respuesta está correcta. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Es una propiedad... Es una propiedad básica de las sumas. Y de la matemática en general. ¿De acuerdo? Así que... Se puede decir que lo hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Recuerden, chicos, de que deben tomar capturas. O con su celular le toman foto. Y lo mandan al Classroom como tarea. ¿De acuerdo? Para poder archivar, por favor. Solamente nos queda esta semana y la siguiente semana de tareas. La última semana ya no hay tareas. Porque ya se acaba todo. Ya no vale la pena dejar más tareas adicionales. O al menos que en dirección me digan que sí, que sí se debe mandar todavía. Si me dicen eso, lo hacen. Si no, ya no será necesario. Pero bien, chicos. Lo hemos hecho bastante bien. Y bastante rápido, de hecho. Bien. Vamos a ver. Voy a archivar esto. Bueno, no. Ustedes van a capturar esto. Y ahí se termina. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Carlos? ¿Alguna pregunta? No. Ah, ya. Perfecto. Bien, chicos. Vamos a hacerlo. Hagamos algo simpático. Muy bien. Hagamos algo simpático como para aprovechar un poquito el tiempo. Bien. En los óvalos arrastran los objetos, animales o cosas según se indige. Esta es tarea para primer grado. A ver. Hay justo tres preguntas. ¿Quién quiere empezar con la primera? ¿Carlos? Profesor, ¿Eso dónde está? Ah, ya. Esto está en otra página. No, ya. Esta página solamente la vamos a agregar nosotros para avanzar acá en clase. Pero ustedes en las capturas me van a mandar de la página anterior. Lo que estaba aquí. Esta no. La que estamos. Vamos a hacer no. Ahorita, ahorita, ¿Para qué quiero que mandes un pollo, un pescado? No, 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 no me hace falta. Solamente es para repasar un poquito, nada más. De esta página no necesito capturas, ¿Ya? Así que lo haremos ahorita en mi pantalla. Bien, Carlos. Vas a arrastrar aquí los animales. ¿De acuerdo? ¿Listo, Carlos? En el primer conjunto. Adelante, Carlos. Ahí vas. Arrastra los animalitos. Bien. 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 Un kiwi. Muy bien. Un rinoceronte. Un pescado. Bien. Un gato. Una tortuga. Un caballo. Profesor, ¿Quieren que el carro? ¿Ya está? ¡Qué rápido! Acomodo donde puedas, Carlos. No pasa nada. Acomodo donde puedas. Muy bien. En la segunda, en la segunda, en el segundo conjunto. ¿Hay más animales? Baja, baja, Carlos, al tercer conjunto, por favor. Carlos, baja, por favor. A ver. No tanto. Sube, 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 sube. Hay también más animales. Arrastra donde corresponde, Carlos. ¿No arrastra? Qué raro. A ver, prueba con la ardilla. A ver. A ver, Carlos. Prueba con la ardilla. ¿No se puede? Qué raro. Dame la pantalla, Carlos. A ver, dame la pantalla. Bien. Qué curioso. Ah, no. No se puede. No. Ha venido allá. Esto ya te cerró de la página. Ha venido dañado esta parte. Bien. Ha venido dañado. Bueno. ¿Quién quiere acomodar los juguetes? Está inúmero, Carlos. Muchas gracias. ¿Quién quiere acomodar los juguetes? ¿Quién quiere acomodar los juguetes? Yo. Yo. A ver. ¿Quién dijo primero? Alejandra, creo, ¿no? Bien. Adelante, Alejandra. Fabiana, tú pones los medios de transporte. Alejandra, adelante. Acomoda los juguetes. Todos los juguetes que veas. La pelota cuadrada. Muy bien. Mal pulso. Hazlo de nuevo. Uy, no se puede. Qué raro. Y entonces deja la pelota. Entonces deja la pelota. Y pasa, pasa otro juguete mejor. A ver, un yo-yo. Listo. A ver, ese se puede. A ver, vamos a ver. Una moto es un medio, es un juguete, una moto. A ver. Unos legos, eso sí puede ser. Nada. Qué raro. Ahí está, sí se puede. ¿Qué más? Un salto. Es una soga, ¿no? Para saltar, ¿no? Muy bien, ¿qué más? El rompecabezas, ahí está. Continúe. Profesor, ¿dónde está el rompecabezas? Detrás del yo-yo. ¿Va a contar? Me imagino que sí. Continúa, sin miedo, vamos. Adelante, ahí vas. Ahí está la pelota, si se pudo. ¿Qué más? La muñeca también se vale. A ver, ¿qué más? Ajá, el PlayStation también cuenta. Ah, es un PlayStation. Ese es un Play 1 o el 2. Parece que es el 1. ¿Qué más? ¿Otro juguete por ahí que veas? No hay más, ¿no? Dame la pantalla y vamos con Fabiana. A ver, Fabiana, vas ahora a colocar tú los medios de transporte. Adelante, Fabiana. Vamos, buen pulso, buen pulso. Un barco, muy bien. Un helicóptero, ahí está. Uy, mal pulso. Bien. El helicóptero está atrás de la moto. Bueno, ahí déjalo. El avión. Muy bien. ¿Qué más? La bicicleta. Ahí está. La bicicleta sí es buena. Mal pulso. De grande no vas a ser cosmetóloga. Ahí estás. Un carro muy bien. Mal pulso. No serás tampoco cirujana, por lo que veo. Acomódalo encima del avión, por encima del avión. Vi que se podía. Ahí nomás, ya está. Ahí nomás. ¿Algún otro medio de transporte por ahí? Sí, hay uno más. Hay uno más, Fabiana. Bájale, bájale. Hay uno más. A ver, prueba con la moto. A ver. A ver, prueba. Ponlo encima del scooter. Listo. Ya está. ¿Qué más? ¿Otro más por ahí? Arriba hay un carro, creo, ¿no? A ver. No, el carro no se puede mover, ¿no? No, no se puede. Déjalo así, entonces. Muy bien, Fabiana. Baja y dale play de honor, ¿ya? Bueno. Bueno. Te lo perdiste. El carro no se puede mover. La ardía tampoco, la lechuga, la lapto, la casa, el gato, la oreja, la lata, no se puede. Ahora vamos a ver qué tal lo hicieron, ¿ya? Tarea para primer grado. Vamos a ver si lo hicieron bien. Uuuu. Uuuu. Ja, 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 ja. ¿Por qué? Ah, no, esto ya vino malogrado, ¿ya? Es imposible. ¿Cómo un elefante no va a ser un animal? Uuuu. ¿Qué pasó? ¿Cómo un elefante no va a ser un animal? Qué raro. Un pollo no va a ser un animal. Ya, profesor, esta cruzada, yo lo sabía desde el primer momento. Ya. ¿Cómo es la muñeca no va a ser un juguete? Un juguete. El yo-yo tampoco. La pelota menos. El play menos. Qué raro. No quiero ver esto. Sácalo. Qué raro. Bueno. Vamos a cerrarlo, ¿ya? No pudieron hacer una tarea de primer grado, ¿ah? Qué feo, qué feo. Bien, chicos. Vamos a parar la grabación aquí. Ya no es necesario grabar más.